¡Hey! ¿Qué pasó? Van aquí otra vez casa. Bienvenidos a lo que es otro bonito video historia al día de hoy. Bueno, de preguntas de las que pues a veces me dicen y a veces yo sencillamente quiero responder como la de hoy. Hoy es una pregunta interesante, bueno, un tema de conversación interesante. Mira esto bien bonito, esto bien bonito. Y es sencillo, es... ¿Tienes pensado hacer otros mods? Cuando digo mods son estos de acá, ¿ok? Así como el piglin y cosas así. Posiblemente yo tenga que remasterizar alguno que otro porque en algún dado punto del Minecraft quisieron cambiar de que ya no fuera así y fuera así. Entonces, pues hay muchos mods que sí tendríamos que modificar para hacer los tutoriales de mods más recientes. Porque, mira, les voy a enseñar algo, les voy a enseñar un algo. Pero aquí hay un extra de esta conversación, va a haber un pequeño extra, pero les voy a enseñar un algo. Si ustedes van y ponen a lo que es un caballo en creativo... Chequen, esperen, llegué, llego al caballo, llego al caballo, mira, mi mundo ya está bien grande, está demasiado grande. A ver, estoy llegando, estoy llegando, mira, ahí está el caballo, ahí está el caballo. Nosotros habíamos hecho un caballo exactamente como estaba en esos tiempos. Como el caballo que está aquí, si se dan cuenta, pues ahí está el caballito, se ve bonito. ¿Dónde están los huevos? vamos a buscar el caballo, paté, huevo caballo, oso polar, gozelote, oso polar, lobo, oveja, cerdo, vacas, oveja, gallina, oso polar, gato, champi, vaca, murciélago, gloro, conijo, pijama, ajá, generador de caballo, es este. Antes así era lo que es el caballo, pero actualmente le hicieron unas modificaciones y ya le hicieron un poquito más cuadrado. El caballo estaba un poquito más así, tenía unos cuantos detalles en la parte de abajo, así como estos de acá, pero conforme fueron avanzando completamente todo esto, fíjate, incluso le habían puesto sus piernitas así bien muslosas y todo bien chévere y todo. Esto lo habíamos hecho en el 2013, no, 2016, cuando salió por primera vez el caballo. Conforme iban cambiando lo que son las versiones, el caballo fue siendo un poquito más plano, entonces posiblemente yo tenga que hacer lo que son los caballitos de la forma que está. No sé si algún otro mod, si ustedes tienen algún otro mod que también haya cambiado con lo que es el pase del tiempo, díganme para modificarlo, ya que pues no sé si por ejemplo el Blaze o cosillas así, hayan cambiado con lo que es esto. Además de todas las construcciones que voy a hacer de los remakes, entre comillas remakes porque sería uno nuevo, voy a estar haciendo lo que son esculturas 3D para que lo puedan usar en su mundo, ya sea supervivencia, creativo o hasta en servidores si quieren. Les voy a enseñar a hacer esculturas un poquito más profesionales, bueno no, realmente no tanto así, pero sí un poquito más divertidas y no solamente skins, sino solamente mods, porque si hay bastantes mods y si hay bastantes skins, entonces para que ustedes estén atentos sobre lo que va a venir en lo que es el canal, que son los mods un poquito mejorados, los que hagan falta, porque pues obviamente el Endermite no creo que... No creo que le tengamos que mejorar absolutamente nada, lo que son los loros, lo que son los demás, creo que tampoco le tenemos que mejorar nada, creo que es el caballo el único que tengo que mejorarle. La verdad no sé, no me he dado cuenta si tengo lo que son otros mods que tenga que mejorar, porque no. Pero para que estén atentos de que posiblemente vamos a estar haciendo construcciones como estas, para que no me digan, no, ¿qué vas a hacer cuando se te acaben los mods o qué vas a hacer cuando se te acaben los personajes de skins? Yo quiero hacer muchas cosillas, lo que pasa es que no hay tiempo, siempre les digo que no hay tiempo y hago lo que son los directos y eso, pero después de mucho tiempo, bueno, después de bastante estar haciendo Minecraft, si llegas al punto de, espérate tantito, como que ya no quieres hacer un bucho de cosas, y por eso como que le das candela a otras cosillas, pero pues, ya es momento de hacer, por ejemplo, un dragón volando, de hacer personajes un poquillo más redondos, para que ustedes los tengan en su mundo, pero esa pregunta, bueno, hay una pregunta que me acaba de salir ahoritita, ahoritita, ¿está bien que hagamos los pixelars o cosillas de este tamaño, casi casi, así? ¿Les gusta más de este vuelo? O quieren que los hagamos tipo, a ver, espérate, espérate, tipo, no creo que más, más para atrás, así es como estatura mediana, porque no es chiquita, yo había hecho muchos personajes, pero en chiquitos, miren, chiquense, de este lado están, ajá, 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 ahí está por ejemplo los Endermans, están los creepers chiquitos, esos son chiquitos, lo que son los skins y los mods son medianos, y ya los otros serían, este, grandes, pero, ¿cuáles convence más a ustedes? ¿Quieren hacer varios medianos o quieren hacer grandes? Los grandes, miren, voy para allá para que lo vean, hay, hay como 3 o 4 grandes, que pues obviamente, por lo mismo que son grandes, pues son más difíciles, te gastas más material y cosillas así, este puede considerarse mediano, pero, pues, si hubiera sido un poquito más grande, se hubiera estado aún mejor, pero a pesar de ser mediano, pues, el simple hecho de hacer el cuerpo de Góxila fue una labor chida. El de la coca, el de la mesa y eso, considerado como grande, el guarden posiblemente puede ser considerado como grande. ¿Qué les gusta más? O sea, hacemos las cosillas un poquillo más grandes o dejamos la estatura como está. Dejen, veo, de este lado acá estaba el Hugi Bugis, el Hugi Bugis es este grande, entonces, pues, por eso, acá está el último creo que grande, sí, ahí está el Hugi Bugis, ese se considera como grande, el de la, el de la muñeca esta del juego de calamar también es como grande, el de atrás también es grande. Me gustaría saber si quieren que haga más skins o que haga más así, aparte de las cosillas, o sea, de las cosas que puedo hacer. Imagínate que hagamos un dragón, se lo hagamos, este, chiquitito, ponle de, de hombro a hombro del Hugi Bugis, o quieren que lo hagamos de, del hombro izquierdo hasta la muñeca, pues, para que se vea genial, ¿no? ¿Qué les gustaría ver? Y también hay que checar qué mods hay que modificar, porque hay bastantes mods que posiblemente tenemos que modificar. Acá, por ejemplo, el burro, este sí ya lo hicimos, este, como lo tendríamos que haber hecho, ya no es como el caballito que estábamos al inicio, ya es el burro bien fachero y todo, la champivaca, ese. Pero sí, hay que modificar bastantes, este, mods. De los primeritos, de los demás, pues, están, este, como siempre están. El VEX aquí parece que está grande, pero es porque el VEX tiene exactamente sus cubitos, pero lo que pasa es de que el VEX es chiquitito. O sea, que los cubitos los hicieron chiquititos, por eso es que se ve así, pero así se tiene que ver el VEX normalmente. ¿Qué les gustaría hacer entonces? ¿Skins solamente medianos, grandes o chiquitos como los allá? O sea, pixelar chiquitos o grandes, así. Porque los grandes obviamente nos tardaríamos más, pero gastarían más tiempo y gastarían más, este, recursos. Los medianos, pues, obviamente, si combinas varios medianos se ve bastante genial. Entonces, son temas que uno puede, este, abarcar de frente a lo que quiera hacer en su mundo, ¿no? Yo en esta ocasión les quería contar sobre lo que vamos a estar haciendo, más que nada del caballo y cosillas así. Oye, el vecino que no se cae. Oye, si hacemos el caballo negro. Oye, no es negro, es como café, pero... Mira, 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 mira. Voy a hacer este tutorial. O sí, o sí. Para que se vea bien chido. Así que ya saben, gente, si les ha gustado lo que es el video, dejadlo en la vista de arriba. Dejen, este... Dense una vuelta por los demás videos de tutorial de los pixelar 2D. Los 2D son esos. De los pixelar 3D, que son los skins. Y también las arquitecturas. Si quieren apoyar, pues... Dense una vuelta por las redes sociales. Y ahí se les avisa que día vamos a estar haciendo bastantes cosillas, ¿vale? Cuídense, gente. Y pues no me queda nada más que decirles que... Dale like, men. Y señoritas también. Acá abajito en los comentarios me gustaría ver qué es lo que ponen ustedes. Bye, bye.